Un vero a tu tierra, hermano 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 Abukufuata tuyo destination Zatasi takikwana yo perfection Naomba tu unipe satisfaction Kimwana gyaku Waigirato waka woke yonana mwana waku 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 Waigirato waka 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 w La iglesia de Jesucristo 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 Ay, que tu ropita con la mía Ay, no sé, que tu ropita con la mía Ay, 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 que tu ropita con la mía ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!